Maneo las caderas, ¿qué tal amigo? Y giro y doy vueltas como un remolino Enseño el culito, es mi favorito Todos se ríen, son felices Maneo las caderas, ¿qué tal amigo? Y giro y doy vueltas como un remolino Enseño el culito, es mi favorito Todos se ríen, son felices Maneo las caderas, ¿qué tal amigo? Y giro y doy vueltas como un remolino Te enseño el culito, es mi favorito, todos se ríen, son felices Maneo las caderas, ¿qué tal amigo? Y giro y doy vueltas como un remolino Te enseño el culito, es mi favorito, todos se ríen, son felices Maneo las caderas, ¿qué tal amigo? Y giro y doy vueltas como un remolino Te enseño el culito, es mi favorito, todos se ríen, son felices Maneo las caderas, ¿qué tal amigo? Y tiro y doy vueltas como un remolino Enseño el culito, es mi favorito Todos se ríen, son felices Maneo las caderas, ¿qué tal amigo? Y tiro y doy vueltas como un remolino Enseño el culito, es mi favorito Todos se ríen, son felices Maneo las caderas, ¿qué tal amigo? Y tiro y doy vueltas como un remolino Te enseño el culito, es mi favorito, todos se ríen, son felices Maneo las caderas de tal amigo, y giro y doy vueltas como un remolino Te enseño el culito, es mi favorito, todos se ríen, son felices Maneo las caderas de tal amigo, y giro y doy vueltas como un remolino Te enseño el culito, es mi favorito, todos se ríen, son felices Maneo las caderas de tal amigo Y tiro y doy vueltas como un remolino Me enseño el culito, es mi favorito Todo se ríen, son feliz